Más que vencidores en Cristo Hay algunos tipos de personas que la Biblia claramente nos advierte que no deberíamos de casar la Biblia dice, claramente y voy a citar y voy a dar mi apoyo el primero, no con una persona mentirosa a ver, ahí me van a poner, ahí está, es el mentiroso si no querés tener como sobra a Satanás no te cases con una persona mentirosa y si crees que estoy diciendo en chiste mira lo que dice Juan 8.44 Juan 8.44 dice la Biblia vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira entonces acá claramente podemos ver que el mentiroso, su papá es Satanás y tu suegro podría ser Satanás ahora, yo voy a tratar de poner ejemplos bien claros para que la gente entienda porque alguno me dice pastor, no, no entendí muy bien qué quisiste decir sospecho de mi novio pero no sé también no quiero ser imprudente y desechar una joya como él por no haber entendido tu mensaje entonces voy a hacer claro quién es el mentiroso quién es la mentirosa si por ejemplo te mientes en una cuestión que vos deberías de saber cualquier otra y no te lo dice y te miente de adrede porque sabe que esa verdad podría romper la relación cuidado si ya pillaste y le perdonaste cuidado si por ejemplo te miente por cualquier tontería que no hace falta que te mienta pero te miente es un deporte para él mentir o para ella atender si cuando le descubrí su mentira lejos de reconocer se victimiza y le culpa a otro del por qué hizo lo que hizo ¡ja! si tiene esta característica créeme que está delante de un mentiroso o una mentirosa te cito tres, cuatro rasgos hay muchos más porque la boca de un mentiroso o una mentirosa es un foso profundo y oscuro no se puede edificar nada serio nada duradero nada sólido sobre la mentira vivir en una mentira es vivir en un engaño porque vivimos una irrealidad porque nos pintan algo que no es así una fantasía que pronto caerá y cuando caes dolorosa entonces no te cases con una persona que tenga como estilo de vida la mentira la segunda persona con quien nunca tenés que casarte es una persona promiscua ahí el promiscuo ahí está ese es el promiscuo ahí está todo un libro llamado Proverbio un capítulo entero el 7 habla el sabio a un joven simple e inexperto simple e inexperto para tener cuidado no caer en mano una mujer promiscua podés también poner un hombre promiscuo si vos sos una mujer ¿qué característica tiene la persona promiscua? sensual astuta de corazón alborotadora y rencillosa que no sabe quedarse en su casa ahí ya te da cinco características Proverbio capítulo 7 10 y 11 también en Hebreos 13 4 dice que el matrimonio es una honra y es bendito el lecho la cama la intimidad sin mancha o sea si no es bendita es maldita y es tan grave el pecado moral que si una persona lo practica sin arrepentimiento Dios concede la disolución de ese pacto es la única excepción no hace falta extenderse mucho para explicar los daños y la inmoralidad sexual enfermedad física trastornos psicológicos egoísmo mentira deslealtad engaño hijo fuera del matrimonio vergüenza muerte de la familia es un pecado sumamente grave que Dios lo llama no le dice cabezudo lo llama maldad cosa aborrecible pecado de muerte y la Biblia dice que Dios de una manera especial se apartará y juzgará al adúltero y al fornicar el tercero nunca te cases con una persona rencillosa el proverbio 21 y 19 dice escucha bien lo que dice el proverbio mejor es que habites en un desierto que con una mujer rencillosa y molesta o sea que Dios te dice mejor no te cases nunca si tu única opción es casarte con una mujer o un hombre rencilloso mejor quedate soltero no en la asunción en un desierto acompañado de cangrejos acompañado de la crana y de víboras sin ningún árbol sin ningún manantial de agua con un calor extremo a la mañana y con un frío intenso a la noche mejor es eso dice Dios que estar con una persona que todo el día te hostiga más de uno estará diciendo o sea proverbio 21 9 dice más vale vivir en el borde de la azotea o bajo un puente que una amplia mansión con la mujer pendenciera hombre también es mejor estar al borde de la azotea que con una persona así ahora es tan pero tan difícil que Dios te dice quedate nomás solo sola ahora quien por ejemplo es una persona rencillosa ejemplos prácticos y claros aquella que siempre busca una excusa para fastidiarte está todo bien pero algo encontró que nadie se percató pero vio la oportunidad para empezar un problema una discusión una cara larga aquella que cada solución ve un problema que te hace un escándalo públicamente cuidado 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 con ese tipo de mujeres o hombres y voy a dir pero pastor ya me pasó o yo soy así pastor sanate no te cases sin hacer sanidad sin estar sano emocionalmente no digo porque todos tenemos arrebatos de ira todos tenemos ya dije hablo de alguien que tiene un estilo de vida patológico hoy traduciríamos una persona tóxica y te voy a decir una cosa varón y mujer todos saben quién es una persona así no te hagas cuarto nunca este sí que nunca sigo mío nunca nunca te case mi reina con un aragán o con un aragana nunca pero absolutamente determinante nunca la biblia dice que el que no trabaja o sea un aragán no alguien que está sin trabajo la situación está fea está procurando el muchacho la chica va por todos lados no le llaman el aragán el que no trabaja el aragán que tampoco coma dice ustedes conocen tesaloricense entonces fíjese esta lógica muchachos chicas es la lógica si Dios le prohíbe al aragán el derecho más básico que cualquier persona puede tener que es de comer cuánto más va a tener derecho a formar una familia es terrible casarse con un holgazán una holgazana un aragán una aragana un vago una vaga es casarse no no es que tú usted no va a ser el diablo te casaste con el diablo ¿por qué? porque la sabiduría nos dice que el ocio la araganería es el padre de todos los vicios y un famoso dicho dice que en mentes ocupadas sin nada saben en qué pensar una mente vaga sin responsabilidad es taller del mismo diablo donde Satanás fabrica su fechoría no te cases con una persona violenta quinto no sólo hablo de violencia física sino también verbal escuchen gente el violento no tarda mucho en evidenciar su violencia poco hace falta para que alguien empiece a tener grito ofensa muy posiblemente sea la antesala de golpe repito todos tenemos arrebatos de ira no nos jamás levantamos la voz de repente o no pero jamás permita y esto lo yo le hice a mi hija a mi hijo le voy a decir le voy a insistir nunca permitas que tu novio o tu novia en su arrebato de ira a veces por poca cosa toque tu dignidad te diga vos sos una basura inves vos dirás pero eso es normal pastor no sé normal la de ser porque vos venís a un hogar así no sé pero no tiene que ser normal no podemos tratar así a una persona que le estamos cortejando supuestamente lo mejor de nosotros le estamos mostrando en esa etapa si esto ya dice de entrada a las pocas semanas y o meses de conocerte poder esperar muchísimas cosas peores más adelante créeme eso no se va a quedar ahí de ninguna manera no te cases una persona violenta ni verbal ni física consejo de un padre de un amigo y para esto no voy a poner ninguna foto porque es un tema delicado y quiero ser muy muy sensible y serio empático pero no puedo dejar de decirlo no te cases con una persona viciosa drogas pornografía ludopatía ludopatía es el que timbea no no te cases perdón chicos o chicas hay gente acá que está siendo tratada pero tengo que ser sincero y ustedes también hablar de esto es tocar un tema delicado sí pero hay que decirlo demasiado dolor ya está causando no hablo de una persona que ha alcanzado verdadera libertad que estuvo en los vicios pero de verdad su vida ha cambiado hablo del que hoy todavía está atado a los vicios el que hoy todavía se escapa para ir a drogarse el que hoy todavía está consumiendo altos niveles de pornografía el que hoy todavía es un borracho o un ludópata que pierde todo su sueldo en una tarde en una casa de apuestas de ello me refiero porque la codependencia es muy difícil yo les pido a las personas que tienen adicciones que no se ofendan por lo que estoy diciendo ahora porque ustedes tienen que ser no tienen que ser egoístas y tienen que reconocer que no es fácil más bien usen esto para arrepentirse y de verdad cambiar y procurar porque es muy pesado vivir con una persona con una adicción es muy pesado decir lo contrario es faltar a la verdad y no decirlo es también hasta cobardía porque dejo de advertir a la gente por no ofender al mundo pero nadie tiene que ofenderse un hombre o una mujer con estos problemas con un corazón sincero te dirá es cierto pastor es cierto a muchos le dice sufrilla pero voy a cambiar amén repito esto no tiene que ofenderte lo que debes hacer es llevarte a un profundo arrepentimiento y si no te metiste en esto valorar profundamente la libertad en que te moves porque una gran libertad es no tener ni una dependencia de nada es una libertad enorme todo uno disfruta más cuando no tiene dependencia disfruta más de todo en la vida cuando uno no tiene una adicción el siete no te cases con una persona orgullosa y voy a aclarar de vuelta todos tenemos niveles de orgullo categórico pero hay personas que son orgullosas su característica es el orgullo por ejemplo Dios dice que rechaza y resiste al orgulloso vos conoces como mujer o hombre cristiano dice que Dios resiste al orgulloso ahora yo te pregunto algo ¿por qué vos tendrías que recibirlo si Dios le rechaza? pensabos sos más buena que Dios más bueno que Dios aceptar algo que Dios rechaza es el colmo de la necesidad nunca esperes yo digo todos tenemos rasgos de orgullo todos es parte de la naturaleza caída del hombre de la mujer pero para serte específico una persona orgullosa jamás esperes que te pida perdón todos tenemos regalos de orgullo pero un verdadero creyente sabe pedir perdón jamás espere que un orgulloso te perdone de verdad te va a torturar el resto de tu vida por algo que hiciste te va a cobrar desproporcionalmente el verdaderamente orgulloso nunca espere que un orgulloso se alegre con tus victorias el orgullo y la envidia están ahí nomás porque es un espíritu de competencia obviamente jamás espere que un orgulloso sea humilde que conozca su error siempre alguien va a ser culpable o directamente su error o su pecado va a disfrazar de virtud me siento orgulloso de ser orgulloso porque mi carácter me llevó donde me llevó Dios mismo dice que da gracia al humilde y una persona orgullosa no puede pretender recibir nada de Dios vos querés vivir con alguien así el resto de tu vida te pregunto repito todos tenemos un grado de orgullo pero yo hablo el que tiene un estilo de vida marcante que si vas a un ping pong y decir fulano así orgulloso es duro imagínate que el ser más benevolente amoroso y misericordioso el universo no lo soporta crees que vos podrías soportarlo si vas a tener que convivir vas a vivir de hecho hay muchos matrimonios acá que dicen si mi esposa mi marido y es difícil a veces por lo nuestra pareja misma tiene periodo de orgullación de una semana eso le dura y es fastidioso hay gente que vive con ese estilo de vida es muy duro el ocho nunca te casas con un celoso enfermizo todos tenemos grado de celo es más preocupatelo si tu pareja no cela completamente de vos porque el celar lógicamente que es el cuidar algo que uno ama yo por ejemplo si mi esposa veo que un tipo así mío le mira lento y yo voy a celar y voy a querer cuidar porque quiero cuidar algo que alguien que amo Dios también tiene un celo un celo santo pero está aquel que es enfermo el celo enferma el celo por ejemplo te muestra mucho su complejo serias grietas su carácter te hostiga te castra el celoso la celosa te va a terminar quitando todos tus vínculos amistad de toda tu familia tu gusto aún de tu cultura tu trabajo y tu diversión todo se va a quitar porque él desconfía ella desconfía de todo el hombre generalmente va a usar su fuerza física y su amenaza para retenerte y la mujer te va a buscar castrar quitarte todo lo que te podría dar identidad para que vos no te sientas ni valorado ni amado por nadie para estar debajo o alrededor de su ala es un infierno te vas a esclavizar y vivir aislado denota un alma herida tiene que sanarse cuidado nunca te casas perdón que sea muy mi esposa no sea muy emocional porque le están marcando así nunca cuando no te cases con un egoísta ya hablé ya todos tenemos rago de egoísmo pero nunca espere con egoístas alegres con tu triunfo el egoísta es uno de los peores especímenes de esta fauna tal vez yo diría tres claro uno ya hablé ya la persona hará gana el egoísta porque el egoísta es promiscuo porque él dice yo quiero pasar media hora de placer no me importa de reventarle el corazón a mi pareja durante toda su vida yo quiero punto el egoísta es aquel que dice todo tiene que sentarse en mí todo es para mí nada es para los demás nada no es que algo para los demás todo para mí todo deberá ser como yo quiero cuando yo quiero con quien yo quiero a mi manera donde yo quiero y de no ser así se va a desatar el mismo infierno de dos maneras una indiferencia asfixiante o una ira terrible es muy 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 duro casarte con una persona egoísta no te case el número 10 con una persona que no corta el cordón umbilical de sus padres porque la vida dice dejará a su padre y su madre repito no es que vos no le puedas traer a tu papá a tu mamá a tu casa compartir no hablo de de esa persona que es absolutamente dependiente de su papá y su mamá hombre y mujer por ejemplo le dice el varón a su esposa mi amor yo te quiero contar algo en confidencialidad se acuerdan la amistad a la confidencialidad y se va y le cuenta a la mamá porque su mamá es su mejor amiga y le expone al marido o el hombre que le trae a su mamá para todo le trae a su mamá para cocinar porque ella cocina rico le trae a mamá porque es decorador y ella va a cambiar la casa no voy a hacer nada sin mamá ustedes saben te hablé de eso en otros en otros no te cases con alguien que no corta el coronio milijal que madure este si que es absolutamente definitivo y no voy a hablar mucho de esto porque de verdad es largo para hablar pero tiene que citar versículos bíblicos contundentes nunca te cases y este si que digo nunca te cases este ya es determinante con una persona necia escucha que bien la necedad es un tipo de llave maestra a todos los demás vicios que estuve hablando recién la necedad te voy a leer unos versículos más que los cuente proverbios enteros se encarga de advertir contra la necedad el 18 se dice los labios del necio son causa de contienda su boca incita a la riña el necio va a ser violento el 29 11 el necio da rienda suelta su ira pero el sabio se va a dominar no tiene dominio propio el 18 el necio propaga calumnias el 12 1 dice el necio aborrece la disciplina y la disciplina no se refiere solamente que nos levantamos hasta la hora domingo hasta la hora estudiamos que es muy importante sino que aborrece el orden aborrece la visión el 12 1 el necio pero en el 17 7 dice que el necio al necio le encanta incitar un pleito es el que te dice siempre no hay problema quiere un problema y empieza todo está tranquilo pero está aburrido y quiere un problema y empieza empieza aquí acá crea contienda hace acá una cosa picante en el chat fundió funde hay que quitarle toda la hora porque se funde sus comentarios sus bromas sus chistes siempre está buscando hostigar a la gente el 13 20 dice que el que se junta con necios cuanto mal que se casa el que se junta el que es su amigo tendrá muchos dolores dice Probebios 13 20 el que es amigo el necio tendrá dolor dice cuanto mal que se casa y dice Probebios 1 7 el temor de Jehová es el principio y la sabiduría los necios como contraparte desprecian la sabiduría y la disciplina de hecho el número 12 tiene relación con esto no te cases con una persona inconversa ¿por qué? porque la Biblia dice que el impío el impío salmo 14 1 dice el necio en su corazón no hay Dios pero no pero pastor mi novio es ateo me dijo una vez una chica y es mejor que muchos cristianos y de verdad era un chico muy interesante era muy inteligente muy estudioso trabajador buen aspecto físico muy educado muy amable y ella cristiana y se casaron no acá se casaron por civil porque después se fueron a casarse por ahí en algún lugar y pasó tiempo todo bien de repente pilla aquel tipo en primer lugar lo hostigaba con su fe se burlaba estaba otra vez hablando contra mi imaginario y le decía a la chica cuando oraba y a ella le molestaba porque su fe era una estructura de su vida y lo hostigaba y le quitó la pasión por él de tanto que lo hostigó y le decía por ejemplo una vez pilló que le fue infiel caso verídico y ella al confrontarle no le asustó lo que fue infiel le asustó su reacción y le dijo y que tiene de malo tu concepto de pecado un concepto religioso judeo cristiano el pecado no existe que es lo que yo hice adulteré esa es una palabra que a usted le pusieron como cristiano yo sencillamente respondo a mi a mi instinto evolutivo yo soy una persona de carne es un animal racional y tengo instinto la verdad que no tiene instinto tiene impulso pero en fin es otro tema el impulso es una cosa el instinto es otra cosa entonces así como el león tiene muchas leonas yo también tengo muchas mujeres o que es lo que está bien y mal en la vida le dijo y ahí le cayó todo a ella porque al no haber una moral objetiva no hay un Dios entonces no hay moral objetiva está la amoralidad no la inmoralidad no hay moral quiero que está mal y está bien porque la necedad según la Biblia la incredulidad la negación de Dios para la Biblia es el sumum de la rebeldía y la necedad de hecho miren lo que dice el 1 Corintios 6,14 no cuando uno se casa con una persona que no tiene una moral objetiva no tiene un Dios no tiene una fe no es renacido se está casando con alguien que no sabes con qué te puede salir el día de mañana 2 Corintios 6,14 no un hay en yugo desigual con los incrédulos clarito porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia y qué comunión es la luz con la tiniebla y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos dice el 17 por lo cual salí de medio de ello y apartado dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijo e hija dice el Señor Todopoderoso así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios carne y espíritu es la única relación bíblica que uno puede unir la carne y el espíritu con otra persona es el matrimonio porque en el espíritu todos estamos unidos a través de la fe en Cristo pero en la carne implica relación sexual y si vamos a hablar bíblicamente yo solamente puedo tener esa intimidad con mi esposa o con mi marido entonces yo puedo tener intimidad espiritual con toda la hermana de la iglesia y con todos los hermanos de la iglesia pero intimidad carnal solamente con una persona entonces acá está hablando de que cuidado que mezcles tu intimidad carnal y tu intimidad espiritual con una persona en yugo desigual recomendaciones esto no es excluyente pero es una recomendación de sabiduría primero escucharle a tu novio o a tu novia hay muchas parejas que salen en grupo todo el día se van a ver cine se van a ver serie y nunca le escucha a la pareja anda y pasa tiempo de calidad conversación con tu pareja yo tengo y voy a poner en las redes sociales mañana 84 preguntas que todos novios y novedes deben de hacerse hablen 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 habla que hable que hable hacerle preguntas anda a caminar pasa una tarde en un parque hablando 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 no vaya a salir toda la hora con otras parejas anda a cenar y habla habla quédate 3-4 horas conversa no de tibialidad es cosas profundas porque la abundancia al corazón habla la boca el pez cae por su boca lo dice segundo mira a su familia no estoy diciendo por ejemplo si el chico es hijo para divorciar no te cases no digo eso ojo lo que estoy nomás diciendo es esto y que es una verdad la familia te habla mucho de la persona como se educó con su virtud y defecto sus vicios y sus virtudes todo está como se tratan sus padres entonces vos si sos mujer decirle a tu novia de repente mi amor yo me quiero ir a almorzar medio día en tu casa uno de estos domingos ¿para qué? no y quiero irme nomás mi vida vos siempre venías a casa voy a ir a conocer a tu papá a tu mamá a tu hermano a todo ahí bueno y se va y vos no cometas terror hablase que viene a tu mamá no vos dejá que se mueva en su hábitat natural el bestia este el león rugiente mirale nomás vos viva o vivo mirale nomás va a decirle ahí está tu mamá no no dejá que le diga a ver cómo reacciona de repente ahí anotalla cómo le trata a su papá a su mamá a su mamá a su mamá no es excluyente repito porque una persona puede ser convertida y puede decir justamente yo no voy a ser así y a lo mejor lo es muy sincero pero lo que te quiero nomás decir te va a hablar de la persona tercero mira quienes son sus amigos sus mejores amigos si tu novia es un gentleman y sus tres mejores amigos son unos cachafaces créeme que está disfrazado nomás porque están en aparamiento en época de cortejo así así está así estamos todos si sus mejores amigos son unos vagos aunque el tipo se vista de seda ustedes dijeron mira si trabaja y se proyecta en la vida así hablamos ya y por supuesto mira su verdadero compromiso con Dios pero no que sea el angélico eso no te dice nada se va a la iglesia ya se bautizó no su carácter te basta de decir te basta de acudir no 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 Gracias por ver el video.